Bueno, hoy nos toca el laboratorio de configurar multi-area OSPF versión 3 Configuring multi-area OSPF 3 Aquí está la topología, topology Tres routers, tres áreas Área 0, área 1, área 2 Área 0, 1, and 2 Ubicamos los routers Los nombres El cableado Ok, las áreas Aquí está la tabla de direccionamiento En IPv6, IPv6 Hay que realizar las configuraciones básicas en cada router Esto de acá son configuraciones básicas Basic settings Pero lo que sí hay que hacer Esto está hecho en otros laboratorios Esto de acá sí hay que hacerlo Que es configurar las direcciones IPv6 Unicast y las direcciones link local Según la tabla de direccionamiento para todas las interfaces Y activar unicast routing en IPv6 en cada router Ok, entonces según la tabla de direccionamiento Procedo a configurar esto This No Configure terminal Enable Configure terminal Hostname R1 R1 Interface Serial 0, 0, 0 IPv6 Address 1 1 1 Prefijo 64 Prefijo 64 Prefijo Prefijo 64 IPv6 Address Fe 80 1 Link Local This Esto Ok Es DCE DCE ClockRate Ok, ClockRate No Shutdown Luego Interface Loopbacks 0, 0 IPv6 Address 2001 DB8 OCA D 1 64 64 Interface Loopback 1 1 IPv6 Address 1 1 Interface Loopback 2 2 Network 2 2 Interface Loopback 3 3 IPv6 Address 3 3 Ok, It's Done Ya esta Exit Unicast Unicast Routing Enable Unicast Routing IPv6 Unicast Routing Ok, Ya esta End And Showruning Config And Showruning Loopback serial ok IPv6 unicas routing ok R2 R2 no enable configure terminal host name R2 R2 interface serial 000000 IPv6 address 2001 db8 AC AD 12 2 esta de Cádiz prefijo 64 prefix ok IPv6 address fe80 2 link local local sdte dte no shutdown ok interface serial 001 ipv6 1 ipv6 this esta 232 23 23 link local sd this dc 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 clock rate no shutdown ok interfeich lookback 0 8 8 ipv6 address 2001 ACAD DB8 ACAD 8 1 prefix 64 prefix 64 ok exit unicast sorry ipv6 unicast rolling R3 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 no enable configure terminal hostname R3 R3 interface serial 000 001 1 ipv6 address R3 2001 DB8 ACAD 23 3 prefix 64 prefix 64 esto de acá mpb6 address f e 80 3 link local es dte ok dte dte shutdown y interface loopback 4 loopback 4 ipv6 address 2 001 db8 ACAD 4 1 prefijo 64 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 ok exit ipv6 unicast routing end entonces r2 ping this ae 2 0 0 1 db8 ACAD 1 2 1 2 1 success y ping a esta 2 this ip 23 2 23 3 success satisfactorio eso fue el test de conectividad los routers deben hacerse ping unos a otros ok los routers no podrán hacer ping a las loopback distantes hasta que se haya configurado OSPF versión 3 ok configure multi-area OSPF de versión 3 en r1 configure el router id el id del router router configur terminal router ipv6 router ospf process1 ipv6 process1 router id 111 111 111 lo mismo con el router 2 r2 r3 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 r2 configure terminal ipv6 router ospf process1 1 router id ok router 3 r3 f4 r3 configure terminal ipv6 router ospf proces1 recess1 router id ok ya esta vea show ipv6 ospf para ver el id int show ipv6 ospf no, ahí está, router id ok ok pasamos a configurar multi multi área ospf version 3 vea con el comando ipv6 ospf proceso 1 y especificando el área y el id del área para cada interfase en el router 1 que participa en ospf version 3 las loopback en el router 1 están en el área 1 y las seriales en el área 0 necesitará cambiar el tipo de red en las loopback para asegurar que la subnet correcta sea notificada entonces en el router 1 las loopback están en el área 1 loopback are in area 1 y la serial está en el área 0 interface serial is on area 0 ok simplemente configuramos exit interface serial 0 loopback 0 loopback 0 ipv6 ospf 1 process 1 area 1 this area esta área ipv6 ospf network point to point esto esto se pone porque nos dice que deberemos cambiar el tipo de red en las loopback para asegurar que la subnet correcta sea notificada ok entonces lo mismo con la loopback 1 loopback 2 loopback 2 loopback 3 3 y la interfaz de serial serial interface ipv6 ospf 1 area 0 porque la serial está en el área 0 no area 0 ok nos dice que corramos show ipv6 protocols show ipv6 protocols y pueden ver que en el área 1 están las loopback y en el área 0 la serial nos pide que signemos todas las interfaces en el router 2 para participar en ospf version 3 en el área 0 y para las loopback cambiar el tipo de la red a punto a punto y escribir los comandos en el espacio acá abajo bueno es muy muy simple en el en el router 2 tenemos las seriales y las loopback están todas en el área 0 interfaces seriales seriales en loopback are on area 0 todas están en la área 0 exit interface loopback 8 IPv6 OSPF process 1 proceso 1 area 0 IPv6 OSPF este comando network point to point este comando de acá network network point to point interface serial 0 0 0 IPv6 OSPF OSPF process 1 proceso 1 area 0 area 0 interface serial 1 serial 1 OSPF 1 area 0 por lo tanto ya encuentro una adyacencia con el router 1 que es el vecino neighbor por eso nos dice que pongamos show IPv6 OSPF interface brief and show IPv6 OSPF interface brief packet tracer no support this command pero si soporta show IPv6 OSPF interface lo que te dice sus interfaces loopback 8 8 area 0 0 serial 0 0 area 0 0 serial 1 serial 1 area 0 0 o show IPv6 OSPF neighbor que es el router 1 R1 como vecino neighbor luego de la misma forma asignar los loopback de R3 para participar en el área 2 y cambiarles el tipo de red a punto a punto asignar la interfase serial para participar en el área 0 ok en R3 en configure terminal interface loopback aquí están do show running config de la 4 a la 7 4 to 7 interface loopback 4 IPv6 OSPF process 1 area 2 area 2 aquí ok ok en esta zona amarilla yellow zone IPv6 OSPF network network point 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 to point loopback 5 6 7 ok interface serial 0 0 1 esta interfase disinterface area 0 0 y encuentre una adyacencia y encuentre una adyacencia ok que es R2 R2 pide que ingresemos show ipv6 OSPF show ipv6 OSPF OSPF routing process es el 1 1 el id es el 3 ok debería decir que también este es un area border router un router de borde de área pero si notifica que tiene el área 0 y el área perdón el área 2 area 2 en el área 0 area 0 4 interfaces en el área 2 y una interfase en el área 0 verificar show verificar los vecinos show ipv6 OSPF eso es mejor verlo en el router 2 R2 router 2 show ipv6 OSPF neighbor R1 R3 R1 y R3 ok luego en R1 nos pide show ipv6 road OSPF show ipv6 road OSPF road OSPF y se muestran las redes no las OSPF 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 la OSPF OSPF la 8 la prende por aquí la 2 3 que es esta dis la 8 que es la loopback en R2 la la 4 que es la loopback en el área 2 la 5 la 6 y la 7 son las loopback del área 2 ¿no? show ipv6 road muestran las conectadas muestran las conectadas esta estas son las loopback ¿no? 1,2,3 y 4 1,0,1,2 y 3 son las loopback y esta es la serial ¿no? esta de acá dis ok que ¿cuál es la significancia de una ruta OI? O-I bueno la significancia de una ruta ruta OI una ruta OI es una ruta de OSPF interárea que ha sido aprendida de un vecino OSPF participando en otra área ok eso es una ruta OSPF OI OSPF interárea interárea ok continuemos continuemos en r1 muestre show ipv6 OSPF database show ipv6 OSPF database y te muestra que router link states area 1 el estado de enlace para el área 1 y tiene router link states area 0 el estado de enlace para el área 0 porque el router 1 comparte dos áreas el área 1 area 1 y el área 0 area 0 entonces cuantos estados de enlace fueron encontrados en R1 aquí es 2 ok ok en R2 solo habrá 1 show ipv6 OSPF database el estado de enlace del área 0 es el único entonces aquí es 1 1 y el estado de enlace para el R3 tiene tres bases de datos perdón dos bases de datos uno para el área 2 y otro para el área 0 luego me pide que configure las rutas sumarizadas entre áreas ok hay que configurar manualmente la sumarización de rutas entre áreas en los area border routers en los routers de borde diario sea solo en R1 y R3 r1 r1 r3 sumarice las redes en el r1 r1 aquí están los 0 1 2 3 0 1 2 3 esto está en binario esto está en binario binari 0 1 2 3 ver hasta donde coinciden hasta aquí hay una coincidencia ok una ligera coincidencia y copian esto acá abajo ok ya está y esto lo ponen en 0 0 0 0 entonces ponen esta red que es la 0 que es la 0 y cuentan aquí hay 16 16 16 16 32 32 32 y más 16 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 ok ok esta es la red this is the network la red sumarizada the summary ok eh aquí es 62 62 que es precisamente eso no ok ok configure la ruta de sumarizada entre áreas en el robot configure terminal ipv6 router o spf o spf1 o spf1 esto y hay que agregar este comando area1 range db8 a c a d 62 prefijo 62 prefijo 62 ok pero packet tracer no soporte este comando packet tracer don't support this command ok not possible no es posible hacer esto pero aquí la idea es que si nosotros colocamos show ipv6 route o spf pero claro eso sería en el router 3 show ipv6 route o spf estas cuatro áreas estas cuatro redes these four networks aparecerán como solo una appear like only one luego compare las dos salidas uno es lo que estoy haciendo como son las redes en el área 1 expresadas en la tabla de rutas en la 3 bueno acá la respuesta es que las redes son sumarizadas en un en una ruta simple de ospf interarea ospf interarea las rutas se ven sumarizadas en una simple red ¿no? en el r1 al poner show ipv6 route o spf eh sale una red show ipv6 route o spf show ipv6 tendrá que salir una sola ruta en vez de las cuatro ¿no? conectadas solo saldrá una sola ruta ¿no? te dice eh en vez de tener estas cuatro en vez de tener estas cuatro conectadas 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 te muestra solo una ospf ok compara esta salida y como están sumarizadas estas redes expresadas en la tabla de rutas en el r1 ok eh la red sumarizada aparece como un una entrada ospf pero una o normal con una salida nula que es esta de acá con esta salida nula null zero como una salida ¿no? para evitar este que se creen loops ¿no? que se creen este bucles dentro del router ¿no? entonces se muestra como una ospf intra aria ¿no? intra aria distinta a la inter aria o inter aria esta sería intra aria o spf o intra aria o spf entonces como se muestra en el r1 bueno me pide simplemente que sumarice las redes para el router 3 y que las configure aria entonces acá tengo la 4 la 5 la 6 y la 7 4 5 6 7 hay que ver hasta donde son iguales y son iguales hasta aquí ok y esto lo copian y acá ponen simplemente 0 0 entonces copian esto esto es 4 for y el prefijo 16 16 más 16 más 16 48 más esto es 62 62 62 entonces esta es la nueva red que hay que agregar en el la red sumarizada summary route summary network con prefijo 62 prefix 62 y configurar manualmente en el R3 en el R3 entonces el igual que se hizo anteriormente que se pone configure terminal ipv6 router o spf procesos 1 proceso 1 e iría 2 range dv8 acad aquí es for 4 6.2 ok que es esta esta de acá esta red this network no aquí ok packet tracer don't support this command no soporte este comando pero verán que me dice verifique en el área 2 las rutas que están sumarizadas en el R1 que comando se usa se usa el comando show ipv6 route o show ipv6 route o spf cual es la salida de cual es la entrada de R1 para la ruta sumarizada mostrada por R3 bueno la sumarización esta red tiene que salir this network ok con su prefijo 62 nos dice por que debe ser usado ospf version 3 con multiáreas ok la respuesta es muy simple las multiáreas en ospf version 3 pueden ser usadas en redes grandes para mejorar la eficiencia del proceso de ruteo se puede hacer que las tablas de rutas sean más pequeñas y que el uso de procesador y memoria también sean pequeños nos dice cual es el beneficio de configurar la sumarización de rutas entre áreas bueno configurar una sumarización de rutas entre áreas hace que las tablas de rutas sean más pequeñas aumentando el rendimiento en la red también se hace que las notificaciones de tipo 3 las LSA L S de tipo 3 las LSA de tipo 3 sean no sean muchas que sean pocas las notificaciones y que los routers de área de borde de área como el R1 y el R3 no manden muchas notificaciones de tipo 3 si una de las rutas sumarizadas se cae o se vuelve inactiva no será necesario porque los routers en otras áreas no tendrán que correr su algoritmo SPF ok bueno con eso terminamos bueno muchas gracias thank you con eso no 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 no